A ver, este fin de semana, el semanario sale a la circulación, el semanario Proceso. Y el semanario Proceso da a conocer una entrevista que le hace este semanario a la ex embajadora de los Estados Unidos en México, cuando Felipe Calderón era presidente de la República. Me refiero a la ex embajadora Roberta Jacobson, que, cito lo que publicó el diario Proceso, la ex embajadora le dijo a Proceso que el ex presidente Felipe Calderón sí tuvo información sobre la relación de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública con el cártel de Sinaloa. La ex funcionaria de alto nivel estadounidense reveló que a partir de julio de 2007 ella se hizo cargo de la iniciativa Mérida y de otros temas de la relación con México y Canadá, por lo que aceptó que Estados Unidos conocía las andanzas de García Luna con narcotraficantes como Joaquín el Chapo Guzmán, aunque niega que haya una omisión o que hubiera habido una omisión por parte del gobierno de los Estados Unidos para actuar contra el asesor, amigo, confidente y miembro del gabinete del expresidente Felipe Calderón. Esta es la publicación de Proceso. Estoy leyendo la publicación de Proceso y cita Proceso una declaración de Jacobson. La información que obteníamos en el Departamento de Estado era por conducto de funcionarios estadounidenses, pero venía de parte de mexicanos. Ellos eran los que más información recibían y tenían sobre la corrupción de García Luna. Y dice Jacobson a Proceso, culpar Estados Unidos por datos que poseía y sugerir que el gobierno de México no tenía la misma información sobre la corrupción de su funcionario probablemente era tan inocente y peor. El gobierno de Calderón tenía en su poder la información sobre los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico cuando este fungía como titular de Seguridad Pública. Esto es lo que dijo Roberta Jacobson en esta entrevista que publica en sus páginas. Está la entrevista completa. Si ustedes la quieren leer completa, está en el semanario Proceso de esta semana. Bueno, el día de ayer por la tarde noche reaccionó la propia Roberta Jacobson a través de su cuenta de Twitter. ha dicho que no tenía, ella nunca tuvo información, dijo, es una especie de aclaración o como se le quiera leer, que ella nunca le dijo a Proceso que hubiera tenido información corroborada. Esa es la frase exacta que utilizó Roberta Jacobson en su nota. Dice, nunca tuve información corroborada contra García Luna. Y entonces, el semanario Proceso ya ha dado cuenta de esta aclaración de alguna manera. Esta aclaración la publicó Roberta Jacobson en su cuenta de Twitter, en una serie de tres Twitters, el día de ayer por la tarde noche, dice Roberta Jacobson en su Twitter, seamos claros acerca de lo que dije y siempre he dicho sobre el exsecretario García Luna. Una. Uno. Nunca vi ninguna información corroborada de participación en el tráfico de drogas. Dos. En un ambiente de muchos rumores, uno siempre es cauteloso al trabajar con funcionarios. La exambajadora dijo que, respondió a quienes la señalaron de no haber declarado dicha información antes, las mismas respuestas las días y meses, cuando fue detenido el exsecretario de Seguridad Pública. No hay historia de fondo o conspiración para que, para, porque ahora un periodista decidió escribir una historia. A ver, ¿dónde está el secreto de este tema? Primero, pues va a estar a ver si Proceso tiene la grabación de la entrevista con Jacobson. Eso va a ser clave para ver exactamente qué fue lo que dijo. Pero segundo, en expresiones anteriores por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto al trabajo de Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad, cuando Felipe Calderón era presidente de la República, y el proceso legal que enfrenta García Luna, en el que se le ha documentado por parte de la Autoridad de los Estados Unidos, tener relación con grupos de narcotráfico, en particular con el cártel de Sinaloa, pone en serios aprietos a la, en este caso, al ex canciller Roberta Jacobson, y recupero lo que el presidente López Obrador ha dicho, lo dijo la semana pasada, dijo, a ver, es imposible, y creo que lo dijo hoy en esta mañana, en la conferencia de prensa, dijo, ojalá el gobierno de Estados Unidos vaya a fondo en la investigación, y que investiguen también a la CIA, y al FBI, y a la DEA, porque estaban metidos todos. Y concretamente el presidente puso el dedo a la llaga con el operativo Rápido y Furioso, que este es operativo infame, en el que se permitió, con autorización del gobierno del presidente Felipe Calderón, y de Genaro García Luna, la introducción de armas ilegales a México, armas que mandó el gobierno de Estados Unidos, con el pretexto de que les iban a seguir el rastro para identificar qué delincuentes las usaban, imagínense nada más, con resultados funestos, porque hubo una escalada de homicidios, etc. Entonces, pues la ex canciller de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, dijo, cuidado con lo que estoy diciendo, o se está interpretando qué dije, porque una de esas se mete en verdadero problemas legales, por haber tenido, pues esto, información importante, y no haber presentado una denuncia, así de sencillo, así de sencillo. Entonces, por eso le inquietó, seguramente, y por eso brincó. Bueno, este asunto no está cerrado, García Luna ha intentado por todos lados, desafarse del proceso legal, no se va a zafar, no lo va a soltar a Estados Unidos, y la gran expectativa que hay, es hasta dónde va a llegar el tema, y la gran pregunta que se plantea, es si esta quemazón, le va a llegar a los aparejos, al presidente Felipe Calderón, por la cercanía, con Genaro García Luna, la verdad es que, no hay todavía, este, ningún indicio, de que, haya en Estados Unidos, pruebas, indicio, esto no estoy diciendo, no estoy diciendo aquí, que no las haya, estoy diciendo, no hay en Estados Unidos, en el marco del proceso legal, un indicio, quién sabe que nos informen más adelante, o quién sabe que informe, el propio García Luna, eso ya se verá, seguramente más adelante, nosotros le damos seguimiento, al caso, y para los que andaban inquietos, de que no íbamos a tocar el tema, pues como, por qué no, claro que tocamos el tema, y, y, y,